Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Les saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta noche vamos a platicar, vamos a hablar sobre los rituales y agüeros para este año nuevo 2021. Buenas noches, mi amor. Bienvenida mi esposa Arali Jiménez. Otra vez. Y eres parte del staff. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a platicar rápidamente porque nada más tenemos 15 minutos para hablar sobre los rituales, los agüeros que vamos a pasarles. Luego, luego, agárrense una libreta y apunten rápidamente porque nos vamos a aventar así rapidito, rapidito. ¿Cómo ves si nos aventamos uno y uno o como tú veas, amor? No, 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 dale, yo te apoyo. Bueno, antes de las 12, rápidamente, antes de las 12, lo primero que vamos a hacer es un puñado de lentejas y unas monedas. Ese puñado de lentejas y esas monedas vas a poner en los zapatos que tengas tú en casa. Un puñito de lentejas y una moneda en cada zapato. El primero de enero sacamos las monedas, las colocamos en agua, perdón, y las lentejas, y las dejamos que suelten, que suelten, que suelten. Entonces, las monedas las vamos a dejar transitar por la vida, las vamos a gastar, y las lentejas con agua, esa agüita, nos vamos a lavar los pies. Listo, ya quedó el primer ritual. Vamos al que sigue. Ok. Un vaso, no, ese no, porque no saben leer los huevitos. Bueno, para los brujos que ya saben, o para las personas que ya sepan de brujería, que sepan la lectura del huevo, es muy bueno que lo hagan en esta fecha. Que pongan su huevo bajo de la cama y luego que en la mañana lo lean, para los que sepan que lo hagan. Es muy importante que sea, ponen el vaso y el huevo dentro del vaso sin agua. Hasta en la mañana le ponen el agua y lo quebran. Ok. Sí, que no sea, no sea diferente. ¿Sale? El siguiente, calcetines, los que se ponen, los que tú usaste el día último, hay que ponerse uno al revés y el otro al derecho. Al que está al revés le vamos a poner un billete, y al que está al derecho le vamos a poner una moneda. Esas monedas y ese billete lo vamos a sacar el primero de enero. Después de las seis de la tarde se sacan a serenar el billete y la moneda. No antes porque se rompe el hechizo, tiene que ser después de las seis de la tarde, cuando ya está el alba. En las horas de, levante. ¿Sale? Hasta, y esa moneda y ese billete no se pueden gastar, aunque sea la única moneda y el único billete que te quede, no lo puedes gastar hasta el día 31 del siguiente año. ¿Sale? Otro, toma una escoba, la escoba que tienes en casa, y a las cerdas de la escoba le vas a poner un puñito de arroz. A las doce de la noche vas a dar siete vueltas en contra de las manecillas del reloj. ¿Cómo es en contra de las manecillas del reloj? Hacia la izquierda. Muy bien, siempre hay que tener en cuenta a las que están haciendo los rituales, que cuando nosotros vamos a dar una intención con las manecillas del reloj, vamos a hacerlo forma acá, porque esa es la forma que vamos a hacer que crezca. Si lo hacemos al revés, entonces vamos, estamos haciendo la intención para abajo. Las vas a arrojar siete vueltas hacia la izquierda y las dejas ahí. Al siguiente día cuando vas a barrer, perdón, vas a barrer del umbral de tu puerta hacia adentro, como invitando a entrar a la fortuna. Muy bien. Esa es la forma, ya barres todo el arrocito que hayas tirado. Una recomendación, no se coman las uvas, no funciona el que lo hagan así, se atragante. Bueno, es que ya más que claro que no funciona. Ya es más tradición. Aquí es donde hay que desaprender. Si ya no nos funciona tanto año, tanto año con las uvas, pues ya se va a cambiar. Se les digo de otra forma, ok, machaquen las uvas y cuando ya tengan todo el juguito de las uvas, entonces lávense las manos con las uvas mientras están solicitando los doce deseos para que se impregne el néctar de la uva en las manos. Que es diferente a estarse atragantando y ni te acuerdas de qué pediste. Ya no sabes si pediste o qué. Que es muy importante que este año sí sepamos pedir sabiduría. Sabiduría para todos necesitamos siempre, siempre. Porque después pedimos cosas y no sabemos ni qué hacer con ella. Luego, quiero a ese hombre. Y el hombre es tan tonto que no. Y cuando lo tienes también ya no lo quieres porque si no mames, ¿qué hago con él todo el día? O con ella. Porque no sabes ni cómo. Es correcto. Bueno, otro. Ahí va otro. Van a agarrar cuatro moneditas debajo de un plato en el comedor a la cena. En la hora de la cena se va a comer un platito de lentejas con las cuatro monedas debajo de ese plato. Cuando se termine usted su plato, va a agarrar esas cuatro monedas, perdón, con su mano izquierda, la va a regalar a cuatro personas diferentes. De ser posible, hay que tratar de entregárselos sin que se den cuenta. O sea, llegaría y te lo echaría. Sí, en la bolsita y en el lugar para que la gente diga. Ahí como que había una bolsa. Ah, miren la suerte, me encontré. Traigo cinco pesos, traigo diez pesos. Sí, para que la suerte llegue. ¿De dónde salió el dinero? Exacto, para que se multiplique a favor nuestro. O sea, ese es de las monedas con el platito de lentejas. Ahora, algo con oro. Una cadenita, un anillo, lo que tengas con oro lo vas a poner dentro de una copa. Con un poquito de champán o de vino o de tequilita. Y un poquito de agua. Lo vas a poner juntos, todo eso. A las doce, con una cuchara, le vas a dar doce golpecitos. Doce golpecitos, no vas a poner un toque, se va a quebrar la copa. Sí, hay que dar doce golpecitos nada más suaves a la copa. Y con ese líquido se van a bañar los pies y las manos. Inmediatamente después de eso, juega al baño, se lavan los pies y las manos con ese líquido. Y se van a dar cuenta. Como dice mi maestro Margele, no me crean, háganlo, háganlo para que vean qué es lo que va a pasar. Como todo lo que hemos dicho que no nos creen y luego pasa. Así es. Viene otro, este me gusta mucho y lo vamos a hacer amor. Una vela, cualquier color, la vas a cortar en doce veces. Doce cabitos, chiquitos. A eso, abajo de, le vas a poner una moneda a cada cabito. Vas a poner una moneda y encima el pedacito de vela. Moneda, velita. Moneda, velita. Doce. Doce de esas. Y esas las vas a aprender. Y las vas a aprender cantando. Vas a aprender diciéndoles para el mes de enero y para el mes de febrero. Para el mes del marzo y también el de abril. Cuando llegue mayo y llegue junio. Cuando llegue julio y agosto también. Para septiembre y octubre. Y noviembre y diciembre. Toda la fortuna habrá de tener. Se van a dejar tres minutos. Se apagan. Se colocan en orden cada mes. Enero, febrero, etc. Y cada día primero de mes. Esa moneda se va a arrojar a la vida. Te sales y la avientas y te volteas. Para que la riqueza, para que el destino te regrese esa riqueza. Se van a dar cuenta de los cambios que va a haber. ¿Sale? Para dejar la pobreza en este año. La moneda que traigas en la bolsa. Una monedita que traigas tú, la más chica que quieras. Un pesito o lo que tú traigas en la bolsa. A las doce. Esa moneda la vas a tomar. Y donde haya tierra. En el piso. Donde haya un arbolito. Vas a hacer un pozo pequeño. Y vas a enterrar esa moneda. Y nada más vas a decir, aquí entierro toda mi pobreza. Y listo, lo tapas y te volteas y te vas. Muy importante, cuando se hacen agüeros, cuando se hacen rituales, se hacen y se olvidan. No debes de estar pensando, ya hice. Porque luego entra la ley del efecto invertido. Así es. Tanto que pensamos lo que queremos. O tanto que decimos lo que queremos. Que se nos va de las manos. Así es, lamentablemente. Pero para eso estamos aquí. Para estar platicando y evitar esto. Por cierto, el día primero de enero tenemos un maratón de cartas antes de que se me olvide. Y iniciamos el ritual de abrir caminos. Si quieren, comenten y ahí platicamos al respecto. Las personas que les hemos dado lectura o consulta, no sé cómo lo tomen. Nos gustaría también que ahí pusieran un comentario de la experiencia. Muy importante, no se abrace con nadie. No se abracen, por favor. Y no nada más en este día, el resto del año. O sea, su sana distancia. Estamos en pandemia. Es un muy buen pretexto para todos. Se cruzan las energías, se pasan todos. Si yo ahorita traigo mala energía y voy y te abrazo, te la entrego. Y yo me voy, con permiso. Si has tenido un año difícil y quieres quitarte esa mala energía, tienes que ir a visitar una familia que le haya ido muy bien. Y ahora sí, dar un abrazo. Cuando vas a dar el abrazo, pones tu brazo izquierdo por encima de su brazo derecho. Y cuando lo hagas, en tu mente vas a decir, entrego toda mi tristeza. Que aquí es donde entra la intención. Nada es maldad, es una intención. A lo mejor nosotros decimos, ay, esta familia está acomodada. No sé, no va a batallar tanto. No sé, aquí es lo importante de no andarse abrazando. De no mezclar energías. Si alguien llega a tu casa con mala energía, pues la limpias. Porque, uy, no, 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 después este, se queda. Y de antemano, pues, si no te queda de otra más que abrazar gente, tu brazo izquierdo encima de su brazo derecho. No al revés, porque te van a pasar, al revés, te van a pasar las energías. ¿Verdad? Los calzones. Los calzones deben de ser al revés o no funciona. Los calzones se deben de usar solo esa vez y se dejan ir al viento o no funciona. Aviéntalos así en el carro. A excepción de los de la salud, que son los blancos. Eso sí se tiene que quedar. Eso sí se queda. Sí, eso sí se queda. ¿Cómo se usan? Se ponen al revés. El calzón rojo, el calzón negro es para la pasión, para el deseo, para el amor. ¿Podemos hablar de sexo un día? Ahora le baje. Esos calzones y también los amarillos, que son para el dinero, se ponen, cuando se termina la noche, cuando ya te vas a acostar, te los quitas, los cuelgas debajo de tu cama, y ahí los vas a dejar hasta el siguiente día, el primero de enero, después de las seis de la tarde, no antes, porque se rompe el hechizo. A las seis de la tarde los sacas y los vas a dejar ir al viento. ¿Cómo? Así. Se fue, se fue. Se fue. Se fue. Se fue yo. Así tienen los calzones, al revés, y hay que dejarlos ir. Nada más el blanco no es así, se queda en casa. Recomendaciones, no reciba el año borracho, o se la va a llevar así todo el año. Afán, dijo el señor, que afán, ya, o sea, cada quien, pero si estamos empezando a cambiar, hay que empezar a cambiar bien. Bien, ¿qué pasa? Que esto se vuelve un día a día, la magia empieza día a día, y qué mejor agarrar la energía del fin de año, y hacer todo esto para que las cosas vayan mejor. Y hay que hacerlo bien y no hay que hacerlo borracho. Es el primer día del año y tenemos que empezarlo como se debe, y no se debe así de festejos, claro. Sí debes de festejar, no debes de llorar. No deben de empezar el año llorando, o se lo van a vivir llorando. Aquí es importante entender un poco ya también temas de la vida, la pandemia. Van a decir, ay, pero perdimos. Se quedó. Como les he dicho a las personas con las que hemos estado trabajando, lo que dejas en este año se tiene que quedar en este año. No puedes permitir que se te cuelgue y brinque. No puedes, tienes que llegar el año nuevo, nuevo. Otra recomendación, por favor, mi amor, diles, la ropa nueva se usa a partir de... Por favor, a partir de las 12, no se pongan la ropa nueva antes del año nuevo, porque si no, se van a poner la ropa nueva en el año viejo. Y entonces, ¿dónde se queda lo nuevo? En lo viejo. En lo viejo. Y por lo tanto, ya es viejo, ya no es nuevo. Por eso es tan importante saber que cuáles son los tiempos para hacer despojos, cuáles son los tiempos para hacer nuevos planes, cuáles son los tiempos para todo, porque si no, andamos empezando mal. Nosotros, si llevamos la brujería y todo, nosotros ya empezamos el año desde hace rato. Esto es nuestro trabajo, estar listos en diciembre para donde todo el mundo está gastando y comprando y a ver qué me falta que esto, entonces aquí estamos con las uñas y con todo lo que... Y aprovechamos las energías de este fin de año del calendario gregoriano. Las energías que necesitamos para utilizarlas a nuestro beneficio, a nuestro favor. Bien, nos vamos a despedir ya del audio. Aquí llegó los agüeros, después vamos a hacer otro con el agüero que se hace solamente para brujos. Comenten, por favor, compartan, por favor, manita arriba si les gustó algún comentario. Aquí vamos a estar. Espero les haya agradado y haya sido de bastante provecho. Bye. Cuídense mucho. Semaforash, Hail Satan.